The Seven Deadly Sins Origin fue anunciado por primera vez en enero de 2022, pero recientemente Netmarble mostró un avance del juego en la GDC, Game Developers Conference. Y esto es principalmente para resaltar lo que el Unreal Engine 5 les permitió al equipo hacer y agregar al juego en general. Cabe destacar que este juego lleno de aventuras será un action RPG, al igual que Genshin Impact, y estará acompañado de héroes como Meliodas, Tristan Leones, Elizabeth Leones, Diane, Van, King, Houser, Giltunder, Merlin y Gother. The Seven Deadly Sins Origin presenta una historia original que lleva a los jugadores a un multiverso con otros jugadores que emprenden una aventura en el continente de Britannia, en donde el tiempo y el espacio se entrelazan con Tristan, el nuevo protagonista. The Seven Deadly Sins Origin está programado para lanzarse como título multiplataforma en los dispositivos móviles, consolas y PC para el 2024. Si te interesa este juego y no quieres perderte nada de información, suscribirte al canal, en donde seguiré subiendo más contenido acerca de este y más títulos prometedores. ¡Alto! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.